Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía No sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tutu, nadie con un tutu No hay un suspicuto Pasa por tu apoyo, caminame en el coco En un rato te busco, voy a poner tu boca Y me voy a poner tu mano con un tutu No hay nadie con un tutu No hay un suspicuto Pasa por tu apoyo, caminame en el coco En un rato te busco, voy a poner tu boca Yeah, no hay nadie con un tutu No hay nadie con un tutu Si me dirás yo soy la mujer también No hay nadie con un tutu No te quiero pa' no ver Si me deseas te, te, te Por favor, no te muero solo por ser Porque yo no tu boca, solo contigo Con tu olvides de seis, como vivo en el retiro Y si me deseo, no hay nadie con un tutu Si me deseo, lo que hay un culo Lo que hay un respiro Y si me deseo, mi amor El rato te lo que refiero El rato te lo que refiero Lo que refiero Yeah, oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.